Hola, ¿cómo estás? Te voy a decir cuál es esa única acción que tenés que hacer si a esa persona no le importaste de nada, vos estás en esta situación y la otra persona logró rehacer su vida muy rápidamente. Quédate que te cuento. Y creo que una de las cosas más difíciles de esta etapa es cuando vos volteás a ver, cuando por algún motivo te enterás de la vida de la otra persona y te fijás que volvió a empezar desde cero. Mientras tanto vos seguís en el mismo lugar de siempre, pero a veces uno siente que está peor, que cada día que pasa está peor, porque la primera etapa es así. Y yo creo que acá empiezan los puntos más importantes, más difíciles por ahí de esta etapa. Es lidiar con la mente de uno encima. O sea, no solamente lidias con ver las cosas que están pasando porque tenés redes sociales o porque te lo cuentan, sino que también estás lidiando con todo lo que estás pensando acerca de eso, las interpretaciones acerca de eso que estás viendo. Que generalmente lo vemos como está triunfante, está feliz, está pasando bárbaro, está mucho mejor sin mí. Estos son dos puntos típicos de malestar que yo estoy notando cuando las personas están pasando por esta etapa. Para que puedas notar mucho mejor esto que te quiero contar hoy, el consejo que quiero darte hoy, quiero usar el ejemplo de lo que se está hablando nuevamente acerca de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar. Y si bien yo ya tengo un video hablando de eso, un poco del descarte, de la traición, que bueno, te lo voy a dejar por acá para que vayas a verlo. Sí creo que hoy nos centremos más que nada en Ángela Aguilar, lo que está pasando con ella, para que la tomemos de ejemplo para nosotros mismos. Y lo bueno, vamos a decir entre comillas, de que se esté hablando de esto. Y creo que esto también está como muy generalizado. Obviamente que si vos tenés un nivel de conciencia quizás más superior y ya te das cuenta de eso, no. Pero a muchos les pasa, incluso teniendo toda la información, que empiezan un vínculo, por ejemplo, con alguien que tiene banderas rojas o que ya ha tenido problemas en sus anteriores relaciones. Y tú lo sabes, o sea, ya tenés esa información porque te lo contó, porque se sabe. En este caso, bueno, es una persona pública, Christian Nodal en particular, y se sabe todo lo que ha pasado con sus exparejas. Entonces, por ejemplo, poner sobre la mesa este problema de que a veces podemos engancharnos con personas que tienen estas señales de lo que nosotros creemos que es un compromiso. Por ejemplo, que se comprometen, valga la redundancia, a casarse o dicen que quieren tener hijos o tienen efectivamente hijos contigo. Esto sobre todo para mujeres. Y ya eso pareciera que es una señal importante de compromiso. Y creo que también es necesario que pongamos en discusión eso porque evidentemente el compromiso va por otro lado. O sea, no tiene nada que ver con esas acciones como tal. Son cosas de las cuales uno se tiene que hacer responsable. O sea, requieren de muchísima responsabilidad, pero no significan como tal que la persona esté comprometida contigo. Entonces, eso como en principio para que podamos discusión. Todas estas creencias que a veces tenemos y que nos hacen caer quizás nuevamente con vínculos así porque estamos tomando en cuenta cosas que son superficiales en el sentido de que una persona que no está, que no tiene responsabilidad afectiva o incluso alguien que es narcisista o ese tipo de personalidades abusivas no le no les va a importar que estén casados. No es que eso ya de por sí cambia a las personas, por ejemplo, que eso yo lo veo mucho, que la gente cree en eso. Yo sé que hay muchas personas que me siguen que hasta siguen teniendo esas creencias de que los hijos cambian a las personas, que lo cambian a uno, que cambian al otro, que los casamientos. Realmente no es así. Creo que acá tenemos un caso bastante claro de eso. Y la otra situación es lo que está diciendo Ángela también respecto a la relación, la idealización, hablando de esto como una cosa bien idílica, muy romantizada también, que aparte de que suena cínico para algunas personas por todo lo que ha pasado este año con su expareja, con Casu y la hija que han tenido ellos dos y bueno todo lo que pasó en el medio, después el tema de Belinda, es la forma de hablar de ella también genera cierto revuelo porque se siente como si fuese una provocación un poco. Más allá de la cuestión mediática, porque digo ¿yo por qué traigo este tema hoy? Porque me interesa también extrapolarlo a una situación que yo he notado mucho, que se repite y que suele ser una piedra en el camino de recuperación de uno. Puede pasarte, la nueva pareja, la nueva esposa, lo que sea, de esta persona que te lastimó y que ya no está más, pero vos seguís sufriendo por él o por ella. También podría tener ciertos rasgos tóxicos y podría estar haciendo cosas, diciendo cosas a propósito para provocar. O bien puede pasar que no esté haciendo nada a propósito como tal, pero que esté diciendo cosas que a vos te generen esa ira, esa bronca, esa sensación de cómo se atreven a decir o cómo puede ser que estén en ese estado mientras yo estoy sufriendo. Ese es el punto del que quiero que hablemos. ¿Y cuál es el punto en común? Tanto si la persona lo está haciendo a propósito, como si lo está haciendo sin darse cuenta, o sea, no tiene nada que ver contigo, pero bueno, está ahí tanto publicando como contando a personas en común y bueno, a veces pasa esto. El punto en común es que uno siente que al final o yo como mi identidad personal, como persona, mi valor como persona, como el valor de la relación que tuve con esa persona, no tiene nada de valor. Somos como un cero a la izquierda. Se genera psicológicamente ese dolor de yo no soy nada. O sea, esto significa que yo no valgo nada, o sea, que yo no importo. Y esta es una de las piedras que se cruzan el camino justamente a la hora de la recuperación. Muchas veces se tratan de relaciones donde el otro ha hecho mucho daño. Entonces, sobre todo si estamos hablando de vínculos quizás con narcisistas, ¿no? Ni hablar. Ocurren estas situaciones donde tanto tu ex pareja como esa persona nueva que está con él o con ella, si es uno o el otro el que está generando esas provocaciones de sentir uno que no tiene valor, ¿no? Ya sea a propósito o no. Si no es una provocación, bueno, de todas maneras, el punto en común, como te decía, es que uno se siente muy dolido y muchas veces interpretamos que es el ego que está herido. Pero también es una cosa de nuestro valor como personas que ha sido tocado ahí. Porque nosotros nos reconstruimos también con esa cercanía, con esos vínculos que hacemos. Entonces, cuando una relación se rompe, por el motivo que sea, cuando algo no funciona, empieza a tocar algo de nuestra identidad también. Por eso es que sentís que no tenés autoestima. Solemos afrontar esta etapa o bien sucumbimos, digamos, un poco y hacemos conductas, problemas como entrar en ese juego de, bueno, yo también voy a provocar o voy a ir y me voy a pelear con esa persona. Obviamente que depende mucho del contexto, del tipo de provocaciones o de las acciones que estemos viendo del otro que nos esté molestando, ¿no? Pero digamos que sucumbir a eso, que nos dejamos llevar un poco por lo que estamos sintiendo, que generalmente es la ira y esto de que es totalmente injusto lo que está pasando. Después, otra de las cosas que tratamos por ahí para afrontar todo esto es intentar incluso hacerles entender a estas personas que están mal, que están mal lo que están haciendo. Entramos como en una lucha directamente con ellos. Y después también está esto de tratar de convencer a terceros, porque a veces hay hasta amigos en común o familiares y eso, o conocidos, y queremos convencerlos de que ellos son los malos, ellos están diciendo mentiras, porque a veces hay difamación de por medio. O bueno, simplemente está esto, ¿no? Bueno, simplemente en el sentido de que hay una cuestión más pasiva-agresiva de que te hacen sentir, ahora yo ya tengo el amor de mi vida, ahora sí soy feliz. Ese tipo de mensajes o publicaciones quizás en una red social donde dicen esas cosas y claro, y vos pensás, bueno, entonces si ahora es feliz significa que conmigo, ¿qué significó lo mío? Entonces, ¿qué signifique yo? Sin embargo, yo hoy quiero decirte cuál es la única cosa que vos tenés que hacer para poder lidiar con esta situación de una forma más efectiva. Si te está ocurriendo algo parecido en el sentido de cuestiones pasivo-agresivas, porque obviamente hay situaciones que se configuran ya prácticamente como delitos, ¿no? Si hablamos de difamación, por ejemplo, bueno, ya el tema de delitos ya es otro nivel. Pero lo que yo veo que se repite muchísimo y está muy generalizado es el tema de las cuestiones más pasivo-agresivas. O de mensajes que uno a veces hace desde el lugar un poco de egoísmo, podemos decir, porque uno está como en otra y no estás pensando quizás en la expareja de tu pareja actual. Por ejemplo, si fuese el caso de alguien que no tiene mala intención y decís cosas que igual pueden sonar ofensivas. Entonces, si vos estás en ese lugar donde estás recibiendo todo eso, no sabes muy bien dónde ubicarlo, si es algo a propósito o no, de todas maneras, el sentimiento es el mismo, ¿no? Es sentir que el valor como persona se rebaja hasta la mínima expresión en ese momento. Yo lo que quiero que hagas es que te agarres de esas emociones que te dije antes. Esas emociones que generan tensión y deseos de hacer algo concreto. Tengo que hacer algo, tengo que hablar, tengo que ir a quizás despertar a esta persona nueva, decirle cómo es él o ella, que entienda que se metió en la boca del lobo, digamos, que muchas veces, hay que decirlo sobre todo en esta primera etapa, eso también lo hacemos porque estamos nosotros heridos, ¿sí? Más allá de despertar al otro. Pero bueno, ese es el deseo de acción, o sea, el impulso, perdón, de acción es ese. O de ponerse ahí, entrar en el jueguito de las provocaciones, entonces ella tira, o él tira una indirecta y yo tiro otra indirecta y así. Y entras en acciones que están dirigidas a prestarle atención a esas personas. Pensá que generalmente las emociones que tenemos en esta etapa son la rabia, esa sensación de esto es muy injusto y hasta ganas de vengarse, ¿sí? O sea, eso es normal. También como para que entendamos nuestras experiencias desde otro lugar. Y todas esas emociones son estados de ánimo que te activan. Hay emociones que inhiben y hay emociones que activan, que activan a la acción, hacer algo, defenderse, huir, salir corriendo, pelear o simplemente la motivación de hacer algo, ¿sí? Pero es como activante. Entonces vamos a usar esa parte, esa parte de la energía de esas emociones, ¿sí? Lo que uno tiene que manejar son las reacciones, porque nadie te puede culpar a vos por sentir. Sí te pueden culpar por algo que vos hagas a partir de lo que sientas. Entonces lo que vamos a hacer es redirigir esa energía de esas emociones, pero a actividades que nos beneficien a nosotros. Pero fíjense que le vamos a dar una vuelta de tuerca, porque esto es normal, ¿no? Decir, bueno, sí, voy a empezar a mejorarme a mí misma, voy a empezar a crecer como persona. Pero por ahí la intención, y que se queda en un pensamiento muchas veces. Ojo, porque ahí este es el punto, ¿no? Hay pensamientos de, bueno, lo voy a hacer para que se mueran de envidia, para que sepa de lo que se perdió, ¿no? Yo me voy a poner mejor físicamente, me voy a vestir mejor, voy a empezar a conocer gente nueva y que me vea con gente nueva. Todo eso, ¿no? Y a la vez uno está teniendo esos pensamientos de para que le duela al otro, o para que le duela a los dos, ¿no? Porque ya que estamos. Estos son pensamientos típicos en esa etapa. Nadie te puede culpar, ni siquiera vos mismo, vos misma te puedes culpar por sentir algo o por pensar algo. Lo que sí tenemos que mirar es cómo actuamos después. ¿Qué es lo que estamos haciendo después? Eso es lo que cuenta y eso sí se puede juzgar. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta parte, porque ahí es donde uno a veces cae en hacer cosas que después te arrepentís, o que el otro te puede señalar y empiezas a sentir culpa y está justificada. O vergüenza y está justificada. O sea, ya estamos en una situación donde sentimos que hemos perdido dignidad y nos metimos más todavía en eso. Bueno, va un poco por ahí. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es manejar las acciones, pero vamos a aprovechar esas emociones y esos pensamientos también. Entonces, todos los días vos te vas a levantar, vas a ir al gimnasio, vas a comer sano, o te vas a vestir mejor, o te vas a maquillar, o vas a hacer cosas, cosas que te benefician a ti. Y vas a dejar simplemente fluir por ahí todos esos pensamientos de revanchismo. Ah, sí, para que le duela. Ay, sí, seguramente le molestaría verme de esta manera. Seguramente le va a dar mucha envidia si me ve de tal o cual manera. Vos vas a simplemente dejar fluir esos pensamientos. No vamos a sentirnos culpables tampoco por pensar eso y por sentir lo que estamos sintiendo en esta etapa en particular. Pero sí quiero que tengas una parte tuya activa, de mente sabia, de entender que las acciones que te den ganas de hacer, que estén vinculadas al revanchismo, pero que estén dirigidas directamente a las otras personas, a estas personas o a ese ex, a esa ex, eso es lo que tenemos que frenar y redirigir siempre hacia acciones que tengan que ver con beneficiarte vos y que no estés haciendo nada malo a nadie más. Entonces tenés que tomar distancia de esos impulsos de acción que te llevan a otras cuestiones que no son saludables. Pero sí vamos a aprovechar todo lo que se genera con esas emociones de bronca y de tengo que hacer algo, ¿no? Porque ese también es otro pensamiento. Algo tengo que hacer. Esto no se puede quedar así. Yo no voy a permitir que esto se quede así. Esa energía es la que quiero que tomes. Entonces, por ejemplo, vas a salir con tus amigos y a veces pasa que, no sé, querés subir una foto. Si el pensamiento principal es subir la foto para que la vea esa persona, no hagas esa acción. A eso me refiero con cuál es la acción que tenés que tomar en cuenta, ¿no? A la hora de saber si lo estás haciendo por el otro o estás aprovechando más bien esos pensamientos y esas emociones para hacer cosas por ti. Si vas a subir, por ejemplo, una foto, hacelo porque querés compartirlo con tus amigos o porque querés tenerlo de recuerdo. Pero si lo estás haciendo y tenés que tener mucha honestidad contigo misma, si lo querés hacer para mostrárselo al otro, para que lo vea, entonces mejor no lo hagas. Pero de todas maneras, salí con tus amigos. Divertite, hace amigos nuevos. Salí con otras personas, hace cosas. Lo que yo quiero que logremos es que podamos aprovecharnos por ahí de esta situación de sentir cosas que nos hacen sentir culpable, que después cuando uno lo cuenta a alguien, quizás a un amigo, un conocido o incluso a un terapeuta, te dicen, claro, cuando vos pensás eso, cuando vos sentís eso, es porque entonces sos un envidioso, sos un resentido y te acusan de eso. Y ahí está lo malo, ¿no? Porque necesitamos mucha autocompasión. Entonces, a mí me parece bueno poder darle esa vuelta de tuerca y aprovechar esa circunstancia, pero a nuestro favor directamente, ¿no? Entonces, vos podés llegar a tener envidia porque el otro quizás está en pareja. No sabemos lo que le pasa, si es feliz y no. Uno suele interpretar que sí, pero bueno, sentís envidia de eso porque te gustaría estarlo viviendo vos. O sentís envidia de que el otro parece que ya se liberó porque a vos te gustaría estar en ese lugar de haberte liberado de esa persona. Y eso no está mal. Sentir eso no está mal. O sentir ganas de hacer algo porque todo el año con el que te dejó la persona es injusto. Obviamente que vas a sentir eso. Nadie te puede acusar. Nadie tiene el derecho a acusarte. Y como te digo, ni siquiera tú mismo tienes ese derecho de acusarte por sentir eso. Entonces, vamos a transformar directamente todo eso que nos está pasando para nuestro beneficio. Porque al final todas esas acciones que vos vayas haciendo desde el día de hoy van a tener un efecto de acá a un tiempo. Todo lo que hacemos todos los días y que genera un beneficio en nuestras vidas mientras no estemos dañando a nadie, más allá de los pensamientos de revanchismo que aparezcan, todo eso va a sumar. Y eso es lo importante. Y quiero que te quedes con eso. Además de que con hacer cosas y medir, bueno, a ver, ¿esta acción va más dirigida al otro o a mí? Eso te va a ayudar también a redirigir tu energía y dejar de hacer esas conductas que son problemáticas y que generalmente después generan mucha vergüenza y mucha culpa de que, uy, perdí el tiempo, de que estuve ahí como metiéndome con estas dos personas que ya ni siquiera están en mi vida o sigo ahí viendo el perfil o cosas así. Un poco es eso, ¿no? Estar enfocado en mejorar y aprovechar todo eso. Aprovechar todo ese motor, ¿no? Porque al final, como te decía, estas acciones te están beneficiando a ti y no estás haciendo daño a nadie. Entonces, bueno, y quiero que te quedes con esto. El hecho de que uno siente, en esta etapa uno siente que no vale nada, que no valió nada la relación, pero sobre todo que uno no vale nada como persona por esta situación de que te descartaron o que no le importaste absolutamente nada a esta persona que sí te importó, pero es algo que vos sentís. Sí puede ser que no le hayas importado nada porque también hay relaciones con personas que no, bueno, ya sabemos, narcisistas y ese tipo de personalidades. Pero más allá de eso, yo sé que hay un factor común y es el sentir que uno no vale absolutamente nada cuando pasa esto. Y quiero que sepas que también es como una ilusión. Es una ilusión porque uno vale por lo que uno hace, no tanto por lo que el otro te dice que vos sos o no sos o lo que el otro hace o deja de hacer, ¿sí? Pero llegar a ese insight y a ese conocimiento, digamos, emocional incluso de cómo es la realidad va a llevarte tiempo. Entonces, quiero mandarte muchísimas fuerzas para que puedas atravesar todo este proceso y, bueno, y ojalá que pongas en práctica este consejo, me dejas abajo en los comentarios qué te parece. Y bueno, me gustaría volverte a ver muy pronto, así que no te olvides de suscribirte y te voy a dejar unos videitos por acá.